Continuamos Está Nelly Está durmiendo Buenos días 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 Nelly tío Ahí viene Como que en chela estuviera Buenos días Buenos días Buenos días Estamos de pie Salidos ahí Calidad Que hace malo que pierde Si venía la clienta temprano Se encuentra Uno pues Solo tiene que estar informado Si Mario está viglando 24 horas No Como miré que no había ningún Pues le dije Para el frío ahorita que hace mucho frío Ahí se ha hecho la huelta Siempre Siempre viene Si no hay problema Yo que Bernola siempre viene Yo siempre vengo a ver a Nelly Tiene que recatar los viejos tiempos A mi me mandaron unos sobres No sé si No sé que sean Exactamente Pero él me lo entregó Pero me dijo que lo entregaran A Nelly y a Don Tomás Me imagino a Don Tomás es mi tío Que Tomás se llama Y uno para Doña Lencha Que igual hoy se lo va a entregar también No para vos Lo que pasa es que la mujer dijo Que mujer o hombre Quería ver un momento de la entrega Pero como ella No pudo venir a entregarlo Porque a Nelly Vive lejos Entonces me dijo que le hiciera el favor de entregarlo Para que ella vea que hay una prueba de entrega Entonces le entrego eso Ahí uno Dale papá Que lo guarde él Gracias Lo mandaron No me dijo como se llama realmente Pero solo puedo decir que se comunicaron con Nelly Para mí nada más Y desde allá los traigo yo Muchísimas gracias por la persona que nos ha dado No sabemos cuándo viene aquí Es una sorpresa Pero es Agradecido con él Y Dios lo bendiga Sí Muchas gracias A la persona que tuvo ese buen corazón De apoyarnos En esta ocasión La verdad que se ha llevado gastos Pero ahí estamos luchando Y gracias a Dios Pues Ahí seguimos Poco a poco Para adelante No hay que rendirse Así ya no Hay que seguir uno Hay que arrascarlo A uno A uno Sí pues Hasta donde llega uno ¿Para dónde agarra uno? Si le toca a uno Para adelante Lo único que nos queda Entonces Pero le pedimos a Dios el buen día ¿Cuándo va mañana? Mañana Pues fíjate que ahorita me dejaron cita Hasta el 5 de diciembre Un paso Ajá Porque O sea Prácticamente Yo la diálisis Ya la hago en la casa Lo único que sí Yo debo tener mucho control ahorita Es de lo que Cuánto debo tomar Perdón Tomer y tomar El líquido Es muy importante Yo tengo que Matemáticamente Tengo que hacer números Todos los días Cuántas onzas Puedo tomar Durante el día Tal vez Un vasito y medio Ocho onzas Seis onzas O tal vez Nada De agua Porque todo eso Todo ese líquido Si yo tomo demasiado Puedo joderme más Entonces Cada día Tengo que ver Cuánto brené Cuánto debo tomar Cuánto no debo tomar El día de hoy Por ejemplo Así como el día de hoy Nada más Debo tomar un vasito y medio De agua En todo el día En todo el día Y ya no pasarme Si yo me paso Yo me afecto Y si le da sed No tiene que tomar Tienes que aguantar Más que todo Tal vez un pedacito De hielo chupar Y ahí murió Y ya no tomar Ya porque Si no yo mismo me afecto Me empiezo a hinchar Y todo El líquido Se me retiene Entonces Todos los días Tengo que anotar Como un reporte Tengo que llevar yo Ahí un cuaderno Y un reporte Y aparte otra hoja Que también tengo que presentar Allá en la clínica A fin de mes Para que ellos me lleven el control De cuanto yo oriné en el día Cuanto yo brené De líquido Este Cuantas onzas De agua Tengo que tomar Y no debo tomar O sea que ahorita Tengo una vida Bastante diferente En el sentido Que no puedo decir Ah dame este Pichel de fresco Dame esta Este pedazo de sandía Dámelo no Por ejemplo Las sandías Bananos Aguacate Todo eso no lo puedo comer Mandarina Porque tiene mucho jugo Es cierto Manzana ¿Para que sea? Ahí está Por ejemplo Un caldo de gallina O menes caldo Todos los pedacitos de carne Solo Aquí la avena Se te infló bastante No, ya No, ya Aquí tienes una avena grande ¿Aquí no tenías? No, no tenías Pues lo mismo Por el cuyo Que me hicieron ¿Para? Gracias este hincha Sí Ahorita estoy inflamado Porque Así como ayer No tenía Que ellos consumir Mucho líquido Y yo tomé Como dos vasitos y medio Me tomé Y eso me inflamaba Amaneció así inflamado ¿Qué pasaste? Entonces el día de hoy No debo tomar casi nada Así mucho La mitad de un vasito de aeroporto Y ya estuvo durante todo el día Agarra un poquito de agua tibia Agarra un poquito de agua tibia Agarra un poquito de sal Agarra un poquito de agua tibia Agarra un poquito de agua tibia Agarra un poco de agua tibia Agarra un poco de agua tibia Y mete los pies tibia Porque si no es más peor Se va a poner así Si se puede bajar El punto es no consumir mucho líquido Y cuando se vaya drenando Va saliendo el agua El líquido a usted Pero no debo meterle más Porque le meto más Nada de hacer El líquido El líquido Porque ayer consume mucha agua No huele demasiado No es un pinche no Si mucho un vasito medio Para mi ya me afecta Ya no es igual Como sabe usted Esos riñones Los funcionan siempre Tomamos bastante agua Aunque sabemos Si nosotros Tomamos coca No sabemos Como no hemos hecho examen Si No sabemos Es un problema también Y es bueno Hacerse un examen Si Es bueno para ver Porque eso Se va aneando lentamente Lento Es una enfermedad silenciosa Mira como estaba yo Normal Y de repente Se tomaban Una inflamación Como se llaman En la tienda Si Yo te lo he dado cuenta Todos lo he dado cuenta Pero como les digo Esta cosa La enfermedad Es una enfermedad Bueno Una enfermedad bastante fea En el sentido de que Los síntomas son De un solo cuentazo Pega Y lo pegó a la pared a uno Y ya no hay uno que hacer Y la única solución Es la hemodialisis Como sea Porque ahí llega uno O sea Por lo menos Hay esa oportunidad Que uno puede Todavía Sobrevivir Más que todo Y fue la única solución Para ir en pie Imaginate que si no No existiera Las máquinas O todo este proceso Ya no estuviera yo Ni yo ni mucha gente De gente ¿Y las mujeres se lo prohibieron también? ¿Cuál? Ah no ahí no Ahí no Ahí no Ahí no No como fíjate que Te acordás que Te acordás que cuando la Fiona vino aquí Supuestamente Que la andabas vos en el carro Que supuestamente Le ibas a dejar trabajo vos Ajá Dice que ella no quiso trabajar con vos Dice que vos la querías llevar no sé a dónde Dice cara un paseo Y se queda ¿Cierto Sara? ¿Cierto Sara? ¿Cierto Sara? ¿Cierto Sara? No, no, no ¿Está inventando Marvin o no? No, 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 no Tocando ese tema Estaba hablando con Marvin Ajá Mucho he escuchado yo Pláticas así Que dicen que uno ya no puede tener su familia Ya no puede tener mujer Ya no puede tener relación Ni de hijos Ni nada de eso va Pero la verdad Eso es Como diré yo Nada que ver va Porque Incluso hay muchos comentarios así Como ya uno Como en los programas Cuando ponen a uno así Mentalmente ¿Será cierto eso? No va Pero no, no Voy a probarse uno o dos Pero fíjate de que Pero no porque yo hablé con una doctora Y planteé con una doctora Desde allá sobre esto O sea no solo eso Es otra cosa también va Y nada Y el resto ya es parte de la ignorancia de uno Tal vez vos te acordás de Lucas ¿Quién era? Un negro que vivía por allá Que supuestamente era Empezó así Y ya de último le prohibieron Tener algo con una mujer Y además dice que no se aguantó No se aguantó Y se fue Después empezó malo y malo y malo Y hasta que Murió vos Se fue al hoyo No se lo vayan Porque primero no le prohíben nada de eso Bueno no es prohibido ni nada Pero uno mismo se tiene que cuidar Si no se cuida uno Me voy a meter a un convento mejor Me voy a meter a un sacerdote Para vivir más vos Y le iba a pedir a que se vayan a confesar con usted No es prohibido ni nada de eso No es prohibido ni nada de eso No es prohibido ni nada de eso Pero vos también te vas a confesar No solo yo Creo que Mario está fuera de pescado Ya mero Pero mira cómo está el pelado ahorita Está pelado Sí Bastante Uy 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 Puedo asegurar las babosas Decir que no son No yo te estoy recordando Mira muchachas Y la única solución Para terminar ese castigo Dijo alguien Es hacer un resplante O el riñón Y ahí mueren todos babosas Pero todo Todo necesita tiempo Es cuestión de tener paciencia Algún día de repente Si me da la oportunidad Pues ya las cosas van a mejorar No sirve ya Ya no sirve ya Ya no sirve Ya no sirve Curate los biores Ya recocido ya Si me daba mal Y yo preparado el taller Voy a ir cada poco No sirve ya Tal vez está bueno Uy Uy Cuánto, cuánto Por riñón O tal vez está más Ya se animó a vender De ella Ya Que quiere comprar su terreno Esa onda es carísima Depende Que nos venda uno De mucha Aparte es caro Este No tan fácil Los ambas No tan fácil Porque Fíjate que Ahí en Chagá Había un muchacho Que supuestamente Había vendido el riñón No sé cuánto dinero Le habían dado Pero ahí andaba Como si nada Solo aquí tenía Su rajal Es una operación Ajá Onde se lo habían pepenado Sí Y así iba a rajar leña Pero así trabajo forzoso No podía hacer Porque ya no No aguantaba Sería que le baje la fuerza a uno Sí No solo tiene que cuidarse No, no, no O sea Yo he entendido Que lo único que debe hacer la persona Ya cuando se hace el trasplante Tener mucho cuidado Cuidarse Pues normal Por ejemplo La bebida, la comida Muchas cosas Porque a ley Uno sabe que eso no es fácil Porque Por ejemplo Ustedes Ustedes sienten normal y todo Pero el riñón hace un trabajo Como nunca No se han imaginado Ustedes Hoy en día Me estoy dando cuenta Yo no valoro Ya eso Para que Ya me lo jodí Entonces Como ustedes Están a tiempo En el sentido De decir No, pues Una adrenalina Un chanel Deje en un lado Mejor 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 Un vaso De limón A vos ¿Dónde sobra uno Por ahí Por ahí ¿Dónde sobra uno Por ahí Un gran dolor de cabeza Le digo Lo que estabas diciendo Vos Pero me da miedo No es mentira Es verdad Me lo voy a mentir Es verdad Tienes miedo Hacer su examen Porque sabe que va a salir mal No es eso Todo es malo El riñón Pobre paja Ajá Pobre paja No, ni madre Para comprar un carro Si ¿Quieres entrar a su riñón Para comprar un carro ¿Quieres entrar a su riñón Buen inversionista Vamos a meterte por pedazos Para que te caigan de carne Tienes que vender los dos Te estoy vendiendo por amor ¿Verdad? Vendé un ojo Vendé un ojo Ya no hay que vender Ya no hay que vender Vendé todo Por pedazos Estaba vendiendo Mario En los brazos Ya eres ganas La verdad Ya eres ganas Pero Por el momento Lo que me queda Es el tratamiento Ahorita la diferencia Ya no voy a estar viajando mucho para allá Cabalpe ya te ahorraste Imaginate estar un día así Un día no Un día así Un día así No cansa La parte que cansa Allá a veces no hay máquinas Allá llegas así a pararte Y afuera Mira esperas una máquina A veces no hay Aquí está la gente Y peligro en el camino también Aquí también Imaginate Si Llueve La capital Ah si Imaginate la capital Ya al transcurso de tres meses en adelante Ya puedes tener un traslado para escuelta Pero igual Estamos en una distancia larga Para la diferencia que te dijera Mira la nueva Ahí todavía Entonces te digo que ya Ya no es ni un mes Es de toda tu vida Estar viajando Estar viajando así Se siente Se siente Fuera solo un mes Uno le hace cuentas un mes Pero ponte a pensar Ya es toda tu vida Como que Pensalo bien No así que ya entre un mes Dos meses Ahí lo voy a dejar ¿Para qué? Ahorita Lo bueno Lo bueno Y gracias a Dios Y a esas personas Lo ayudan a uno Todo el material Todo el producto Y van a venir aquí A la casa a dejarla Tal vez unas diez Once cajas De las bolsas Que yo necesito para hacer eso Al terminar Tal fecha Vuelve otra vez Como pedido Ah incluso Tarde o temprano La doctora va a venir aquí A mi casa también Va a venir a A revisar A examinar Todo está bien En orden Que el cuartito está bien Todo está bien Todo está higiénico Si todos los procesos Que se llevan Para hacer eso Lo estoy haciendo bien O no lo estoy haciendo bien Como me dieron la capacitación Allá Por allá una semana Nos internaron El papá Entonces Esos pasos Todavía los sigo llevando En la casa Y ellos van a venir Aquí pues ya me dijeron Que van a venir A supervisarte Como vas acá Yo empiezo a hacer Lo que tengo que hacer Y eso lo voy a ir mirando Si todo va bien Lo haces bien Lo estoy haciendo bien Mis guantes Mis sobrebocas La limpieza Aquí Todos Entonces Por una parte está bien Porque uno ve Y ellos se preocupan Por uno Imagínate ¿Cuántas veces al día lo tienes que hacer? Cuatro veces Cuatro veces al día Uno a las seis A las diez A las dos A las seis A las ocho A la noche Finalizo Y ahí Hasta el otro día Hasta el otro día Pero como te digo Bueno bueno Ir a la casa Por lo menos Puedo hacer actividad Llego el horario Y bueno me voy Yo solo Hacer lo que voy a hacer Y ya salgo Y empiezo a hacer lo que voy a hacer Mientras llega el otro Llega la otra hora Llega la otra hora Y así si vas a salir por ahí No puedes salir ya en todo eso Cuatro horas Si yo salgo en una fiesta Así como por ahí No puedes ir ya Ah se me complica Si porque como No lo puedo ir Solamente Que sea una cosa Urgente Mira pues ahorita Se puede dejar Como te digo Yo llevo un control bien De cuántas onzas Tengo que tomar Cuántas onzas Yo del líquido saque Entonces a fin de mes Yo los voy a llevar Todo ese recorte allá Y ellos van a chequear Van a examinar Me van a sacar Un conteo Y ellos van a ver Si es necesario Hacerme más Diálisis Durante el día O hacerme menos Tal vez de cuatro a tres O a dos O a uno O de cuatro a cinco a seis Ya dependiendo Tengo que llevar Todas esas bolsas También allá Para que ellos me lo examinen Es un control Dicen que ahorita Son cuatro Diálisis Diálisis Entonces de allí Al mes Chequeen ellos Y le bajan uno O le bajan dos Así Y después se va Se va distanciando Porque hay personas Dicen que se hacen Dos al día O sea O sea Pero todo depende Como te digo En el consumo De la dieta Si vos te dependes A no tomar mucho líquido De la comida No ponerle mucho colo No hay mucha barbacoa O así va vos Solo comida así Normal Simple Todo eso ellos van calificando Si estás poniendo De tu parte Si te vas reduciendo Pero si a vos Te da igual No te importa Entonces Hasta San Juan Si la parás fuera posible Si es que te libras También ahí Si no Moringa Si vos Está complicado Lo bueno es que ya hicimos La entrega Y ya con eso Pues ya se ayuda a uno Vean Ah si Estamos agradecidos Con las personas Que nos han enviado Dios los bendiga Cierto Bueno entonces Entonces a la persona Que envió esta donación Muchas gracias Solo me queda pendiente Doña Lencha Este Pues ya venimos aquí Con Neri A mí me lo entregaron En sobre muchachas Pues en sobre La cantidad Pues toda la persona La sabe No puedo decir yo Gracias por esta cantidad Gracias Pero Se agradece bastante Entonces Nos vamos a pedir colo Si gracias Muchas gracias Dios los bendiga a todos Feliz día ahí Gracias